Conoce al atractivo hijo de África Zabala en la telenovela La Jefa del Campeón. Te presentamos a Enrique Arizón, el atractivo joven que interpretará al hijo futbolista de la actriz mexicana en esta nueva producción de Televisa que ya se graba en México. Madre abnegada. Zabala interpretará en esta historia a Tita, una mujer de bajos recursos que hará todo lo posible para que su hijo alcance su sueño de convertirse en futbolista profesional. El hijo. Él es Enrique Arizón, el joven actor que dará vida al hijo de África en el melodrama producido por Roberto Gómez Fernández. Protagonista juvenil. Arizón se adentrará en la piel de Rey Bravo, un joven que no descansará hasta triunfar en el mundo del fútbol. Su primera vez. La Jefa del Campeón es su primer proyecto importante en Televisa, ya que hasta ahora había realizado pequeñas participaciones en ficciones de la cadena. Su trayectoria. Convertido en una de las grandes promesas del cine, el actor de 24 años ha participado en cuatro películas, entre ellas Las hijas de Abril, 2016, que obtuvo un reconocimiento en el Festival de Canes. Tu cara me suena. En televisión lo pudimos ver el año pasado en las pantallas de Telemundo como parte del elenco de El César, serie sobre la viral del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez. Qué sexy. Además de excelente actor, no hay duda de que Enrique tiene un físico envidiable. ¿Ya viste esta foto que compartió en Instagram? No le pierdas la pista. Si quieres ver más fotos del actor y estar al tanto de su trabajo en la telenovela La Jefa del Campeón, no dejes de seguirlo a través de su cuenta de Instagram. El galán. África tendrá como galán en esta historia al actor mexicano Carlos Ferro, quien protagonizó recientemente el melodrama Caer en Tentación. ¿Te la vas a perder? La Jefa del Campeón, que comenzó a grabarse esta semana, se estrenará este verano en México. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.